Un lugar maravilloso en el altiplano guatemalteco, bellos paisajes, un clima encantador, un lugar lleno de historia y tradición, un pueblo pequeño pero de gran corazón, sus calles, su flora, su fauna y su gente hacen de este lugar un paraíso terrenal. No te olvides de visitar San Marcos la Laguna, simplemente bello.